...que estaban a bordo de un barco de crucero en Japón. Todos ellos deberán someterse a una cuarentena. Entre los repatriados hay 14 contagiados que viajaron aislados del resto. Mississippi sigue en estado de emergencia por las inundaciones que han traído las lluvias caídas en las últimas horas. Las previsiones dicen que es probable que el caudal del río supere hoy los 37 pies y medio de altura, el mayor en 40 años. El cáncer es una de las principales causas de muerte entre niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año se registran unos 300 mil casos nuevos, principalmente entre las edades de 4 y 9 años, según la Organización Mundial de la Salud.